Ella de la tierra compra bien, con sabiduría la compra también Con sus manos planta una viña fiel, trabaja con amor, su fuerza es de miel Su visión va más allá del día, sabe que su esfuerzo dará alegría Fruto de sus manos, siempre con fe, con cada paso más vida traerá Ella considera con juicio y razón planta viñas de amor en su corazón Fruto de sus manos, la prosperidad, su hogar florece con su voluntad No teme el trabajo, no lo enfrenta con valor, es la mano que siembra y cuida el amor Con sus decisiones el futuro prepara, es la voz que guía y que nunca separa Su visión va más allá del día, sabe que su esfuerzo dará alegría Fruto de sus manos, siempre con fe, con cada paso más vida traerá Ella considera con juicio y razón planta viñas de amor en su corazón Fruto de sus manos, la prosperidad, su hogar florece con su voluntad No teme el trabajo, no lo enfrenta con valor, es la mano que siembra y cuida el amor Con sus decisiones el futuro prepara, es la voz que guía y que nunca separa Fruto de sus manos, de pronto crecerán Con paciencia y amor, frutos cosecharán Su visión es clara, su propósito es fiel, es la mujer virtuosa, su trabajo es su laurel Fruto de sus manos, siempre con fe, con cada paso más vida traerá Ella considera con juicio y razón planta viñas de amor en su corazón Fruto de sus manos, la prosperidad, su hogar florece con su voluntad Fruto de sus manos, la prosperidad, su hogar florece con su voluntad Fruto de sus manos, la prosperidad, su hogar florece con su voluntad Fruto de sus manos, la prosperidad, su hogar florece con su voluntad